Vamos a ver qué pasa con ese rock y el típico. Tengo mucha curiosidad, de verdad. Estoy listo para rockear. ¡Repique, repique! Estoy ansioso de saber quién es el que se va a poner a rockear de todos nosotros. Yo creo que todos en la vida tenemos nuestro lado rockero. Partiendo guitarra, así, un gran cuidado. Ya con tu so bling bling, miente de oro. El Club de León es otra cosa. Estamos vestidos de cuero. Viernes 6 de septiembre. Segundo episodio de Refrescando el Típico. 9.30 de la noche. Solo aquí, en Telemetro.